¿Qué es la Biblia de los demonios? Así que yo me alegré de tocar a esto, porque si queremos saber algo del mundo espiritual, el único lugar donde lo podemos saber con certezas es en la Biblia, no nuestras experiencias. Satanás es el padre de la mentira, dice la Biblia, y los demonios son todos mentirosos. Se disfrazan como ángel de luz, dice la Biblia, y no se engañan. Así que nuestras experiencias, nuestros sentidos, digamos así, no son una referencia confiable para decir, bueno, sí, yo lo vi, pastor, yo lo vi, yo lo vi, le salió tal cosa de la boca, lo que sea. No importa lo que viste, no importa lo que dice la Biblia, no importa lo que vos viste. El demonio o los demonios saben cómo engañarnos. Tienen mucha experiencia, ellos no se mueren. Tienen toda la historia de la humanidad como experiencia y ya saben cómo engañarnos. Muy bien. Busquen, por favor, en Lucas 8, 26, Lucas 8, del verso 26 al 39. Vamos a exponer este pasaje, pero también vamos a hacer algunas referencias a lo que nos pasa hoy. El mundo evangélico, en su mayoría, está engañado con este asunto, está completamente siendo engañado. Cuando la iglesia, a lo largo de la historia, perdió el discernimiento espiritual, y ese es el caso actual, en la cultura en que vivimos, cada vez se sabe menos de la Biblia, de las cosas del Señor, y aún en las iglesias evangélicas, mayoría de ellas, no hay realmente una noción de lo que es estar en la presencia de Dios, no hay discernimiento espiritual, se cantan cantos con errores doctrinales, montones, superficiales a montones, todo más a veces eligen, le dejan muchos pastores el área de la música, en vez de a un teólogo, a jóvenes que les gusta tocar algún instrumento y se ocúpense. Así que ellos eligen y eligen de acuerdo a la tonada, no sé. Pero tampoco se predica muy profundo. Los pastores en sí están más obsesionados con que la gente no se aburra que con instruir al pueblo de Dios. Y en ese estado de ignorancia, bueno, es un picnic para Satanás y los demonios, imagínense. Así que en muchas iglesias llamadas evangélicas, hay muchas manifestaciones demoníacas dentro de las iglesias. Y se jactan de hacer exorcismos, pero son falsos. Ahora lo vamos a ver, sí. Así que es muy importante entender este asunto de los demonios y nosotros, y los seres humanos. Y específicamente, yo quisiera, aunque acá no habla de esto, pero es necesario decirlo, los demonios y los creyentes. Porque ha ido creciendo en nuestra época la idea, lamentablemente, de que los creyentes pueden estar endemoniados o pueden ser demonizados, dicen algunos eruditos. Porque lamentablemente, no solo pastores están creyendo eso, sino que escritores, algunos son teólogos muy prestigiosos, muy reconocidos, han empezado a escribir. Bueno, digo, han empezado, estoy hablando de la década del 70, ya hace tiempo que empezaron a escribir eso. Gente muy respetable empezó a escribir que es posible que un creyente esté endemoniado o sea demonizado, dicen ellos. Y eso está mal. Eso es una locura y trae confusión. Mucha confusión. En 1975, y esto ahora está en español, un hombre llamado Fred Dickinson, muy conocido, el hombre profesor por 30 años de teología, abrió la puerta, en este libro de 1975, abrió la puerta para aceptar que es posible que un cristiano esté demonizado, o sea demonizado, dice él, o pueda estar endemoniado. Eso es tremendo. El argumento que él dice, y que todos los que ahora creen eso usan, es que así como el pecado puede controlar a un creyente, de la misma manera un demonio puede controlar a un creyente. Ese es el argumento. O sea, es una, digamos así, una inferencia lógica. Y, por supuesto, la experiencia, la experiencia, la experiencia. Siempre que nosotros, y esto es algo que lo vamos a repetir todo el tiempo en este púlpito, siempre que nosotros, en cualquier tema que sea, a la Biblia le agregamos lo que yo vi, lo que me pareció, lo que me pasó, lo que oí, lo que sea, tus experiencias, empezás a desviarte de la Biblia. La Biblia es suficiente. La fuente de la verdad es la Biblia, no lo que a mí me pasó. Porque lo que a mí me pasó, lo que yo vi, puede tener muchas explicaciones. Y no necesariamente lo que yo interpreto. Este mismo señor Fred Dickinson, 12 años después, 1987, escribe este libro, que no está en español, que se llama Posesión Demoníaca y los cristianos. Una nueva perspectiva. Una nueva perspectiva. Y él dice, aquí, página 187, dice, me gustaría clarificar que yo nunca perseguí semejantes casos. Ellos vinieron a mí. Y yo estimo que desde 1975, que es cuando escribió este libro, hasta 1987, cuando escribió este, he encontrado al menos 400 creyentes genuinos que estaban verdaderamente habitados por demonios. Bueno, no les voy a hablar todo este libro, obvio, con eso alcanza. Este hombre llegó a esa conclusión. Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Este libro, que es una joya, que se llama Demonios, una perspectiva basada en la Biblia, de un hombre llamado Alex Conia, finito, no está en español tampoco, lamentablemente, menciona que este asunto de creer que los creyentes pueden estar endemoniados, surge no tanto de Fred Dickerson, aunque este es muy conocido, sino más de un hombre muy respetado, un teólogo muy respetado, llamado Merrill Unger. Y dice lo siguiente, escuchen. Dice, bueno, un creciente número de pastores y maestros bíblicos están clamando, o están, sí, están diciendo que algunos creyentes han llegado a estar poseídos por demonios, en algún sentido. El brillante académico de la Biblia, Merrill Unger, escribió su clásico libro, llamado Demonología Bíblica, en 1952, de Monología Bíblica, de Merrill Unger, y en donde él dice, los creyentes pueden descansar confiadamente, que están protegidos contra el enemigo, que el enemigo nunca va a entrar, dice, a sus vidas. Pero bueno, eso fue en 1952. En 1971, este mismo hombre escribió otro nuevo libro, llamado Los demonios en el mundo hoy. cambia su posición y empieza a decir que es posible que un creyente sea poseído por demonios. Y después escribió otro libro, en 1977, coinciden las fechas un poco, este es en 1975, el de Unger, en 1971, Los demonios en el mundo de hoy. Bueno, en 1977, este señor Unger, muy respetado, muy respetado, hay muchos libros muy buenos de él, de investigación teológica, se llama Lo que los demonios pueden hacer a los santos, en 1977. Y ahí de nuevo empieza a mencionar casos de estudio de personas creyentes, supuestamente, que quedaron endemoniados. Y mucha de la información que ellos comparten viene de misioneros en el África, en lugares muy paganos, en lugares donde hay mucha brujería, cosas por el estilo. A mí me sorprende, yo creo que todo esto es un engaño, y voy a tratar de demostrarlo, más o menos, yo quiero explicar este pasaje, pero espero que, viendo lo que dice este pasaje, que es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, sobre el tema de la demonología, digamos. Yo creo que el diablo nos está engañando, o está engañando a estas personas, sin duda. Como son fuerzas invisibles, las fuerzas estas espirituales, es muy difícil interpretarlas, y son engañadores, son engañadoras estas fuerzas. Entonces nosotros a veces pecamos un poquito de soberbia pensando que podemos decir, no, este tenía un demonio y yo lo saqué. ¿Cómo sabe que lo sacaste? De pronto actuó que se fue y va a volver. A mí siempre me llamó mucho la atención que en estas iglesias donde supuestamente sacan demonios, después de un tiempo le vuelven a sacar demonios a la misma persona. Pero ¿y cómo es eso? Ya le sacaste, volvió a entrar, entonces, bueno, si volvió a entrar, nunca se convirtió a esa persona. Así lo explica el Señor también, en Mateo 12. Si sacás un demonio, dice el Señor, Mateo 12, y no entra el Señor ahí en ese corazón, Él va y trae siete más. Y será esa la explicación, de que cada tanto las mismas personas vuelven a manifestar lo mismo. Es un engaño, es un engaño. Así que, bueno, vamos a, con esto en mente, vamos a tratar de sacar algunas conclusiones de este pasaje. Dice así Lucas 8, verso 26, y arribaron a la tierra los gadarenos, hace un ratito leímos la versión, la mismo episodio, en la versión de Marcos, que hay algunas diferencias, siempre hay algunas diferencias en los evangelios. Y arribaron a la tierra los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar Él a la tierra, Jesús vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, y exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, una aclaración entre paréntesis acá, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Verso 30, Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, Marcos dice que eran dos mil cerdos, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejas entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, le rogó a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue, se volvió. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Tremendo el pasaje. Impresionante. Algunos dicen que es el pasaje principal sobre demonología porque es, no es una persona poseída por un demonio, sino miles de demonios. Eso es lo que da la implicación que está acá. Comenzando el capítulo 8, dice que una tal María Magdalena tuvo ocho demonios, siete demonios. Siete demonios. O sea, ya sabemos por las escrituras que una persona puede tener múltiples posesiones, digamos así. Pero acá ya es demasiado. Una cosa tremenda. Y se nos habla del poder que tiene esta persona sobrehumana que rompe hasta cadenas. Imagínense. Pero tiene miles de demonios dentro de él. Y también es único este pasaje porque los demonios de alguna manera poseen animales en este caso, cosa que no sabíamos en toda la Biblia se había visto eso y de repente nos sorprende y decimos ¿y esto qué es? Y no sabemos, no tenemos respuesta para todo, pero sorprende la información, por supuesto, es rarísima. ¿Verdad? Y lo más hermoso de este pasaje es que este hombre que parecía imposible de convertirse se convierte. Dios lo convierte, el Señor Jesús lo convierte. y vemos el contraste de una manera hermosa explicado por Lucas de una persona nueva, liberada de todo este poder. Es precioso, ¿verdad? Decíamos recién antes de, intencionalmente, quise hablar antes de explicar este pasajo de leerlo, quería hablar del punto este del engaño dentro de las iglesias. Fuera de las iglesias el panorama no es mejor, es peor, diríamos. Cuanto menos conocimiento de Dios hay en una cultura más propensa está esa cultura a creer cualquier cosa. Ya lo decía Chesterton, un hombre que Dios usó, sus escritos usó para la conversión de C.S. Lewis, el escritor C.S. Lewis, muy conocido de las Crónicas de Narnia. Chesterton decía cuando un ser humano deja de creer en Dios no es que no cree nada o que se vuelve ateo, empieza a creer cualquier cosa. Y esa es la triste realidad de nuestra cultura. La gente cree cualquier cosa. Está abierta a cualquier cosa, menos a la Biblia porque el mundo entero está bajo el maligno y el maligno que es Satanás y sus demonios procuran que la gente no se acerque a la Biblia, ¿verdad? Porque allí está la verdad y así está la escapatoria, digamos así, la solución para la mentira del mismo diablo. Entonces la gente cree cualquier cosa. Les gusta todo tipo de espiritualidades orientales y le gusta, no sé, atribuirle poder a lo que sea. Alguna vez les conté de un hombre que ya está con el Señor, gracias a Dios. Después que se convirtió un día yo lo estoy visitando en su taller y me dice mira esa piedra ahí arriba. Le digo sí, eso un día fui a pescar y la encontré, me la traje, una piedra enorme, me la traje, dice, la lavé, la aceité, todo y yo llegué a tener eso como le atribuí poderes de la suerte, etcétera, y estaba protegido por la piedra él. Bueno, se inventó él eso, ¿no? Pero así somos las personas, ¿verdad? Ocultismo, gente muy obsesionada con el ocultismo, con velas, de todo tipo, en las casas. Una vez, viviendo yo en Los Ángeles, una señora me quiso contratar para que le pinte la casa, la casa, una belleza, todo en la zona de Hollywood, ahí Beverly Hills, una hermosa la casa, una belleza, pero toda gris. Y digo, qué raro esto, señor, acá parece que hicieron un asado acá dentro de la casa. No, es que yo prendo velas por todos lados, me dice. Estaba toda gris la casa, todo, todo gris. Al final no lo hice porque no tenía seguro por si se rompía uno de los cuadros, porque tenía lleno de cuadros toda la casa, pero me hizo gracia porque yo digo, los cuadros, ¿cómo serían originales esos cuadros? Podría estar todo gris también estos cuadros, en fin. La gente practica cualquier cosa. Toda esa zona, ya que mencioné, toda la zona de Hollywood, casi todos son budistas y es notable que lo sean porque el budismo no exige nada de uno. No te confronta con tu pecado, no es acerca de eso. Es un dios a medida de uno. Es un demonio, son demonios, Buda es un demonio, no es el dios verdadero, así lo explica la Biblia. Brujería, personas que practican brujería, sesiones con médiums, personas curiosas, yo lo era cuando era jovencito, antes de ser cristiano, con el famoso tablero Cuija, ¿verdad? El juego de la... Bueno, de tratar de consultar con la copita, le decíamos nosotros. En Estados Unidos, que son más vivos, en vez de la copita, porque cualquiera tiene una copita en la casa, fabricaron un tablero con una aguja y vos ponés la mano ahí, la gente pone ahí como si fuera la copita y le consulta a los espíritus y la aguja se va moviendo a la B, a la Z, etc., y va armando las palabras. Personas jugando con eso llegan a estar endemoniadas. Esa es por lo menos yo no vi la película, pero así leí el libro de... Así quedó endemoniada la joven del exorcista jugando al tablero Cuija. Y todos los personajes ella le preguntaba ¿con quién estoy hablando? Y va la flecha, ¿no? Con un capitán del 1700, no sé cuánto. Después el capitán de 1700 y todas las personas que hablaron con ella eran los demonios que la poseían. Y no es ficción, es así. Es así. Astrología, espiritismo, adivinación, giromancia, videntes que supuestamente predicen el futuro, curanderos, gente que supuestamente tiene poderes pero no son poderes de Dios. Y hasta cada vez hay más personas que abiertamente adoran al diablo. Ustedes lo saben y lo pueden ver. En internet hoy vemos de todo. Antes no se podía saber del todo bien, parecía un cuento, ¿no? Hoy lo ves por todas partes. Y tienen las iglesias satánicas las puertas abiertas, ¿no? Y piden también hacer estatuas a la ciudad y las hacen. Estatuas satanás, etc. Y nadie les puede impedir. Todo este aumento, esta curiosidad de las realidades alternativas, las realidades paralelas, digamos así, el mundo de los espíritus, todo esto de lo pananormal, el ocultismo, ¿no? Todo eso coincide con la disminución de nuestra influencia cristiana y de la Biblia en la cultura en que vivimos, en todas partes. Cada vez se considera menos, ¿no? Las personas, dice allá en Ecclesiastes 3, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Todo lo hiciste perfecto y pusiste eternidad, dice en el capítulo 3 de Ecclesiastes, pusiste eternidad en el corazón del hombre. Los mejores estudiosos dicen que lo que quiere decir eso es que nos puso en el corazón de Dios un sentido de que esto no puede ser todo lo que hay. Nos negamos a aceptar que esto es todo, me muero y ya está y se acabó. Y la gente, todas, tienen como metido en su disco rígido, digamos, en el sentido de que hay algo más y buscan algo más y buscan en toda clase de cosas. Tremendo. Y el Señor Jesús vino a este mundo para salvar y buscar lo que se había perdido, para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Entonces, no debería sorprendernos si usted ha leído la Biblia completa, a lo mejor algún día se preguntó ¿por qué en el Antiguo Testamento no habla de los demonios? Y en el Nuevo está lleno de demonios por todos lados. ¿Qué pasó? Bueno, los demonios estaban porque son los ángeles rebeldes, los ángeles caídos y eso entendemos cuando tratamos de pensar de manera cronológica cuándo cayeron esos ángeles y entendemos casi todo, los teólogos entienden que eso pasó antes de la creación del mundo material, antes de Génesis, no sé, uno tres, uno dos, ¿verdad? En el principio estaba solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en algún momento el mundo angelical que fue creado se reveló parte de Satanás y algunos ángeles siguieron su levantamiento, digamos así, y se revelaron y esos son los demonios. pero casi no aparecen. Dice que un espíritu maligno atormentaba a Saúl en el Antiguo Testamento, en el libro de Job se habla de Satanás, y a poquito se va dando información, pero recién cuando viene Jesús se llena de demonios, parece. ¿Qué pasó, no? Siempre estuvieron, lo que pasa es que son invisibles. El asunto es que los demonios empezaron a resistir a Jesús o Jesús, podríamos decirlo mejor, vino a hacer guerra contra ellos, para deshacer las obras del diablo. Y bueno, empezaron a chillar, digamos así, y los vemos. Tampoco es que está lleno de exorcismos y manifestaciones, pero lo suficiente como para que nosotros que leemos entendamos que eso existe. Y después que nos vamos del libro de los evangelios y el libro de hechos, prácticamente desaparece el asunto. Hay algunas menciones, ¿no? Pero desaparece el tema para después reaparecer en el libro Apocalipsis, que de nuevo ahí vemos a Satanás y los demonios. Aquí vemos en los evangelios, como dice un escritor, una explosión frenética de actividad demoníaca. El Señor los está atacando, ¿sí? Sin embargo, el Nuevo Testamento nos indica que están siempre activos ellos. ¿Sí? Son espíritus engañadores, dice 1 Timoteo 4.1, que prefieren permanecer anónimos. Es la mejor estrategia de ellos, que la gente no los vea. ¿Verdad? Que no seamos conscientes de ellos, que pensamos que es algo para niños, como nos muestran los dibujitos, ¿no? Que de repente aparece un demonito acá en el hombro le empieza con unos cuernitos y un tridente le empieza a soplar cosas en la oreja. Así es la idea que la mayoría de la gente tiene como algo completamente mitológico. Son espíritus engañadores. Se disfrazan como ángel de luz, dice 2 Corintios capítulo 11. ¿Sí? Y sí se retuercen, digamos así, cuando están frente a la persona de Jesús con su autoridad. Dice que, ya lo hemos visto en Lucas 4, 34, cuando entró Jesús a una sinagoga y dice que un demonio exclamó de repente, ¿no? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo habla de los principados, la potestad, eso ustedes saben. Nuestra lucha, dice en capítulo 6 de Efesios, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad, etc. Y empieza a hablar de distintos rangos dentro de las, digamos así, escalafones dentro del mundo angelical, ¿no? de maldad satánico. Pero nosotros no somos conscientes, ¿verdad? No sabemos. Hay gente, lamentablemente, hay dos extremos que son peligrosos. Uno es ignorar completamente, decir, nada, eso no existe, dejate hinchar, eso, ¿qué me importa a mí? Que se ocupará el Señor, yo no pienso en eso. Y otros que, no sé, van caminando, ladran un perro y lo reprenden al perro pensando que está endemoniado, ¿no? Y ven demonios abajo de cada cosa y en cada lado, ¿no? Y eso es un error, es una obsesión, parece en algunas personas, el tema de los demonios. Y en otros es completamente un tema que desprecian, digamos, como que no es cierto, ¿sí? Bueno, acá, acá hay en otros relatos, ¿no? De alguna manera, a grosso modo, relatos como este no sirven para tomar en serio los demonios, porque, si no, esto también es todo un mito, una fábula. El Señor se enfrentó acá con un hombre endemoniado. Hay personas que están endemoniadas. Dicen muchos autores, yo acá traje varios. Estos son, como mencioné, de la década del 70, estos libros. Este es un poquito más nuevo, creo que es del 90, 1990. 1990 es este libro. Sorprende que muchos de estos autores dicen, hablando de la actividad demoníaca en el Nuevo Testamento, dicen, de alguna manera sorprendente, en esta época no se ve tanta actividad demoníaca. Y yo no coincido, sí se ve. El problema es que estamos en un mundo después de la incursión, digamos así, de la psiquiatría, la psicología, etc. La mayoría de las personas endemoniadas están en neuropsiquiátricos. Ahí terminan y terminan medicados. Y ni se nota. Conocí yo, pensaba yo en estos días estudiando, yo toda mi vida ministerial, 34 años acá en Lobos y otros más en otro lado, yo he tenido contacto directo con cuatro endemoniados y uno de ellos estuvo en un neuropsiquiátrico y después de salir y después de convertirse incluso nunca dejó de tomar su medicación para la esquizofrenia, el delirio místico, le llamaron, esquizofrenia, etc. Los medican y los diagnostican así. Entonces no se ve tanto. Pero notablemente de los cuatro, uno era un farsante, yo creo, no estaba endemoniado o nada, él creía, pero los otros tres notablemente tenían algo en común que no hace muchas de estas falsificaciones, que se lastimaban a sí mismos demasiado. Demasiado. Se golpeaban contra la pared, se producían daño. Y notablemente los tres que también que conocí, que tuve una relación bastante, y he tratado de ayudarles. También en algún momento fueron presos por andar desnudos por la calle, como leemos acá. Es increíble. Cosas que uno no lee y dice, guau, ¿a quién se le ocurre andar desnudo por la calle? Obvio que no va. Y obvio que está fuera de sí, está poseído por otra persona. ¿Y cómo te vas a golpear la cabeza cuando la pared? Una cosa increíble. Sí hay actividad demoníaca, claro que hay. Pero está, el diablo no quiere que se note tanto, ¿no? Pero sí hay. Sí. Y entonces, bueno, leamos acá. En primer lugar, lo que vemos en este relato, que es, como ya dije, es extraordinario. En primer lugar, aquí leemos que los demonios son reales y tienen poder destructivo sobre las personas. dice el verso 26, capítulo 8, y arribaron a la tierra los gadarenos que están en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, dice la reina Valera, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Bueno, y veamos un poquito en el verso 29, la segunda parte, que es un paréntesis, dice, hacía mucho tiempo, la segunda parte, el verso 29, que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Bueno, acá vemos el poder destructivo de los demonios sobre las personas. Dice, en primer lugar, verso 26, que se acuerdan, esto viene inmediatamente después de cuando Jesús calma la tempestad. Él tomó el barco en Galilea, en el lago de Genezaret, y cruzó para el otro lado, o el mar de Galilea también le dicen. Él quería ir a este lugar, justamente. Y aquí nos dice que era la tierra de los gadarenos. Bueno, acá hay un tema, hay una discusión textual, digamos, algunas versiones de la Biblia original en griego, dice que arribó al lugar de los gerasenos, o gerasenos, en griego, gerasenos. Otros manuscritos dicen al lugar de los gadarenos, y otros dicen al lugar de los gergesenos. Bueno, está una discusión, ya está resuelta, digámoslo así, por la crítica textual. hoy en día hay tres ciudades identificadas con estas tres nomenclaturas, digamos así. Gerasenos es la moderna Gerasa, que se llama Gerash, es la ciudad principal, pero está a 50 kilómetros del lago, lo cual parece imposible en un sentido que los cerdos hayan corrido 50 kilómetros para tirarse por el coso y los cuidadores hayan corrido atrás de ellos para verlos, o sea, parece que no es el caso de esta historia que se hubiera el Señor haciendo este milagro a 50 kilómetros, además dice claramente y lo ratifica Marcos que este endemoniado se acercó a Jesús e inmediatamente bajó de la barca, o sea, ahí en la orilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo del golpe aparecieron 50 kilómetros más lejos? Lo que pasa es que esta es la ciudad más grande de todas, es la ciudad principal de esta zona, entonces posiblemente se menciona esa ciudad como si mencionáramos a Lobos, el partido Lobos, digamos, que tiene mucho más de 50 kilómetros de, digamos así, de diámetro, entonces, hay varias ciudades dentro de lo que podríamos decir Lobos. La segunda opción es Gadarenos, perdón, sí, Gadarenos, la actual Umcaís, que está a unos 10 kilómetros al sudeste, y después la tercera, Gergesenos, Gergesenos es la ciudad de Kersa hoy, algunos le dicen el Curzi o Kersa, que está apenas, ahí nomás, a 6 kilómetros de la, está a 6 kilómetros del acantilado, y sí hay un acantilado ahí, sí, hay un, hay como una pradera que sube y termina en un acantilado de golpe, digamos, sí, a la orilla del mar. De manera que es más probable que haya, haya el señor, digamos así, arribado con el barco a este lugar de Gergesenos, pero le llama Gadarenos, la región de los Gadarenos, eso es muy interesante que dice la región, o sea, es toda una zona, ¿no? Y la, la más posible, cuando se van haciendo las copias a mano, alguien habrá dicho, no, esto no es exacto, vamos a poner Gergesenos. Y bueno, y aparecen las diferencias en las copias. El punto de Lucas no es dónde pasó lo que pasó, sino qué es lo que pasó, ¿no? Eso es el punto. Según Hendricksen, esta región de la tercera opción, ¿no? Gergesenos, es una región de sepulcros, dice él. Algunos de ellos probablemente vacíos, cuevas labradas en los acantilados que se levantaban desde la orilla oriental del lago. El territorio este que estaba justo enfrente de Galilea con una colina muy empinada que caía casi verticalmente hasta la orilla misma del agua, ¿sí? Como vemos acá con los cerdos, ¿no? O sea, la información textual da como prioridad a Gergesenos, la primera opción, pero la información de contexto acá y geográfica nos hace pensar que es Gergesenos. Pero de nuevo, Gergesenos está dentro de Gergesenos, como decimos de lobos, es como si fuera Salvador María, no sé, una cosa así. No hay problema. A nosotros no nos... Los que creemos en la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente y no tiene errores. Y cuando creemos de esa manera es una presuposición, por supuesto. Entendemos que cada uno de estos problemas, si tenemos paciencia e investigamos, se resuelven solos. Digamos, porque la Biblia, Dios nos equivoca. Y si esta es la palabra de Dios, no puede equivocarse porque Dios la inspiró. Pero han intermediado seres humanos que sí nos equivocamos, copiando, etc. Entonces, siempre hay una solución, solo hay que tratar de buscarla y conciliar con todo lo demás. Lo que importa no es dónde pasó, sino qué es lo que pasó. Ese es el punto. Dice, al llegar él, Jesús a la tierra, a esa tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, dice la Reina Valera. Otras versiones traducen, está ahí la frase, desde hacía mucho tiempo, parece que la gramática griega permite mejor, coincide mejor que el punto es que no vestía ropa desde hacía mucho tiempo. No sabemos, por supuesto, si no vestía ropa desde hacía mucho tiempo, lo cual es algo escandaloso para nosotros de leer, imaginar un hombre, no es que salió una noche por ahí desnudo, sino que vivía desnudo. Y bueno, obvio que empezó a hacer esas cosas después de estar endemoniado, así que hace mucho que estaba endemoniado y hace mucho que andaba desnudo por todos lados. Tremendo, porque dice que era un hombre de la ciudad, pero lo vemos acá que ya no vive en la ciudad, vive entre los sepulcros. No se puede vivir en una ciudad desnudo. No hay manera, ¿verdad? Te tienen que expulsar para vivir lejos. Y este hombre vivía así, vivía entre los sepulcros. Tremendo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, dice acá, sino en los sepulcros. Estamos pensando en el poder de daño que tienen los demonios sobre las personas. Esto es una constante de las personas que de verdad han estado endemoniadas o que estén endemoniadas. Es que el diablo, más que nada, más que sean personas malvadas, lo que distingue a una persona endemoniada no es tanto que su capacidad de hacer daño o de ser malvado, no, sino el daño que se está haciendo a sí mismo o que los demonios le están haciendo a él. Eso es una característica de una persona endemoniada. Se lastima a sí mismo, los demonios destruyen. Ese es el factor común, digamos así. Y este pobre hombre vivía desnudo, ya no tenía, imagínense lo que es, en la Biblia la desnudez es, por supuesto, es un... Desde Génesis 2, cuando el hombre se da cuenta de que está desnudo, estar desnudo es una vergüenza, ¿verdad? Y afecta nuestra identidad. Dios nos puso pudor, ninguno de nosotros andaría desnudo por acá. Es casi como que te despersonaliza, te deshumaniza. Pensá por un momento qué sería tu vida, de tu psiquis, de tu manera de pensar y de sentir y de vivir la vida, de encajar en este mundo si andás desnudo por todos lados. Este hombre está mal, interiormente muy mal, y esta manifestación externa lo muestra. Y no tenía casa, dice. Imagínate estar desnudo lo cual también la vestimenta no solo es útil para resolver el tema del pudor nuestro, natural que Dios nos dio, sino también para protegernos de las inclemencias del tiempo. Este hombre andaba desnudo y no tenía casa. Imagínate cómo vivirías, dónde te bañas. Y no, para colmo de todo, vivía en el cementerio, en los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? Imagínate lo que es. Para los judíos era algo espantoso. Andar desnudo era inconcebible, vergonzoso. Y los cementerios eran lugares contaminados, inmundos, para un judío. Este lugar, del otro lado del Mar de Galilea, no eran judíos, eran gentiles ya. Estamos fuera del mundo judío. Y sabemos porque acá, entre otros detalles que se nos dan, es que criaban cerdos. Los judíos nunca criaron cerdos porque también es un animal inmundo. Así que estamos en territorio pagano, digamos, con costumbres paganas, con supersticiones paganas, con idolatría pagana, etc. Pero aún así, porque Dios puso en el ser humano, en el corazón, ciertos principios, en la ciudad no lo aceptaron a este hombre. Estaba completamente alejado, alienado de la sociedad. Era un paria. Y eso hecho por el mismo diablo, ¿no? O por los demonios. Impresionante. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Eso es una constante. Déjenme mencionar de aquí, déjenme recordar donde acá lo tengo. Este autor cita a este, por eso me confundo. Pero me gustó este señor, Alex Conia, hace una lista usando este episodio, hace una lista de lo que caracteriza a una persona endemoniada. Y dice, en primer lugar, los endemoniados tienen un espíritu inmundo, al menos uno. Y hablar de espíritu inmundo, que es una frase bíblica, eso implica que hace cosas inmundas. Dice cosas inmundas, practica cosas inmundas. En la Biblia, andar desnudo también es un eufemismo para degeneración sexual. No sabemos bien, acá la Biblia es muy delicada, por eso usa eufemismo para ciertas cosas, si no sería prohibido hasta de hablar en un púlpito. Imagínense. No lo explica, no sabemos. Pero podríamos llegar a imaginar, porque los espíritus estos son inmundos, y este hombre no hace cosas buenas. ¿Verdad? Quizás, de nuevo, las personas en la ciudad ya lo tenían fichado, como decimos nosotros, y los sacaron. Para no exponer a ningún peligro a su familia. Insisto de nuevo, entre paréntesis, muchas personas hay endemoniadas en esta época, y a veces vemos en los diarios de personas que mataron a su hermana, a su papá, a su mamá, que hicieron cosas espantosas, y vos no lo podés explicar, y nadie lo puede explicar. Cosas inmundas, ¿no? Y tampoco se dice, porque la gente no cree en eso, los periodistas no creen en esto. No van a decir, este estaba endemoniado, y a veces hasta explican cómo hizo para matar a sus padres, y todo, no hay explicación. Y después resulta que alguien dice, no, y se encontró entre sus cosas un tablero cuija, o no sé qué, un manual de no sé cuánto. La Biblia no nos explica cómo una persona queda endemoniada, y está bien que no lo haga, porque probablemente si no, muchas personas buscarían de la Biblia cómo hacer para quedar endemoniados. Uno de los cuatro personas que yo les mencioné que nunca quedó endemoniado, y me alegro por eso, yo lo conocí acá en Lobos, en una biblioteca, un día entro a una biblioteca y dice la bibliotecaria, oh, mirá qué lindo, entró Alejandro, qué bueno que estás acá, me dice, acá hay un muchacho, ahí está paseando por ahí, y me pidió información sobre cómo quedar endemoniado, me dice, le digo, ¿te lo puedo presentar? Le digo, sí, dale. Y el muchacho se acercó, re lindo, hicimos una amistad al final, pero me dice, ah, vos sos pastor, ¿en serio sabés? Le digo, sí, sé, yo quiero quedar endemoniado, me dice. Le digo, ¿por qué querés quedar endemoniado? Me dice, porque traté de suicidarme tres veces y no tengo coraje, prefiero darle mi alma al diablo y bueno, al menos que me dé dinero, me dice, así me dijo el chico. Y yo quiero tener una moto y conocer Hollywood, eso me dijo. Me gustaría tener una Harley Davidson, yo le voy a dar mi alma al diablo, no estoy bromeando, yo le voy a dar mi alma al diablo si él me da una Harley Davidson y puedo conocer Hollywood, me dice. ¿En serio podés? Le digo, sí, sí, yo tengo información, yo te presté un libro. Y lo llevé a casa y le presté un libro que se llama, que está agotado pero es precioso, se llama Vuestro Adversario al Diablo. Y se lo di al libro y se fue, contentísimo con el libro y a la semana más o menos porque muy lector el muchacho me lo trajo y me dijo, vos me engañaste, acá dice cómo entregar mi alma a Jesús, no al diablo, acá no explica nada, dice, explica un montón de los demonios, del diablo, todo, pero no me da una fórmula. Digo, no, ¿cómo me vas a entregar tu alma al diablo? Vos estás loco y ni yo te voy a ayudar si supiera, estás loco. Pero lo interesante es esto, para mí muy interesante, que años después, bueno, empezó a venir a la iglesia, etcétera, bueno, años después un día me lo cruzo y le digo, ¿qué tal? ¿pudiste quedar endemoniado? A mí me dice, son todos unos mentirosos, me dice, fui por todos lados, fui al cementerio, puse mesas servidas, invoqué, a mí me asombró, porque sí, conozco gente que hace todo eso y sí quedan endemoniados. Le digo, bueno, ¿será que sos un escogido de Dios? Porque la primera vez que conozco a alguien que quiere quedar endemoniado y no puede, mirá que la información la encontrás, está llena por todos lados y la gente con la que vos estuviste saben y están endemoniados ellos. Hizo un montón de ritos y cosas y me dicen, a mí no me funciona. Digo, buenísimo, que no te funcione. Estupendo. Bueno, acá, volvemos a la lista. Acá habla de que tenía un espíritu inmundo, tenía una fuerza física extraordinaria, características, ¿no? Tenía paroxismos esta persona o arrebatos violentos. Dice acá que rompía las cadenas y los grilletes. A las personas se les solía poner cuerdas cuerdas gruesas en las manos y cadenas en los pies. Este rompía todo, cadenas y grilletes. Tenía, en cuarto lugar, dice Conia, tenía, usando este pasaje, una desintegración o división de personalidad. Corrió hacia Jesús en busca de ayuda pero al final le pidió que no le haga nada, que no, bueno, parecía que no se entendía ni de sí mismo. En quinto lugar, animadversión a las cosas espirituales, le dijo a Jesús que lo dejase tranquilo y en sexto, ah, bueno, son ocho, perdón, hiperestesia, dice acá, o sensibilidad excesiva como por ejemplo la posesión de clarividencia. El gadareno supo enseguida y sin haber estado en contacto anteriormente con Jesús, la verdadera identidad de Jesús. Tremendo. alteración de la voz, una legión de demonios, una legión, miles de demonios hablaban a través de su boca y en octavo lugar, transferencia corporal. Los demonios dejaron el gadareno y entraron en una manada de cerdos, en un ato de cerdos, dice acá. Bueno, no quiero, yo sé que es interesante digamos ilustrar todo con los casos que yo he conocido pero vamos a retener porque insistimos, la autoridad es la Biblia, no las cosas que uno vio o escuchó pero todas estas cosas en las personas realmente endemoniadas y están y se ven y hasta pueden adivinar cosas que van a pasar y hasta pueden hacer, me decía una de estas personas, yo me paraba en la calle y le pedía al diablo de que una moto se chocara y se chocaba, me dice. No sé cómo lo hacía o cómo serían los demonios ahí y no sé cómo harían pero él estaba fascinado con eso, él tenía poderes. Impresionante. En fin. Pero lo cierto es que más que poderes y todo eso, eso es todo para seducir a la persona, ¿no? Todos los casos, no sé cómo este muchacho acá lobo no pudo pero hay otros que sí pudieron. Pero la seducción de meterse y meterse y meterse más en eso es que te va dando más poderes el diablo para hacer cosas pero te va destruyendo cada vez más. Te va produciendo cosas realmente dañinas para tu propia vida. ¿Sí? Tremendo. esta es la triste situación entonces de los que han jugado con asuntos demoníacos espirituales regiones de maldad ¿no? como dice y quedan presos de eso. Después no es fácil salir. Uno hace impactos con sangre etcétera, etcétera y después no es fácil salir de ahí. La única manera de salir de esta situación es que el Señor Jesús entre en el corazón de esa persona. no hace falta es muy lindo ver a Jesús acá en todas estas interacciones no hace falta hacer cosas de brujería o digamos así de magia rituales de exorcismo eso es todo todo es un cuento solo que el Señor Jesús venga y saque Él con su poder hace todo nosotros no tenemos nada no hay no hay que tomar un curso para hacer exorcismos todo eso es cuento cuento el diablo es el engañador acuérdense Él 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 puede fingir que está saliendo de alguien y no está saliendo nada y eso es lo que pasa las personas que están creyendo que tienen poderes de exorcismo yo creo están siendo engañadas por los mismos demonios para hacerles creer que ellos están tienen esos poderes y se jactan de que todo no sé yo en toda mi vida cuatro casos y uno no pasó nada ni aunque lo intentó no pasó nada este personas que se ven digamos los demonios nos escuchan en este momento nos están escuchando personas que han abierto su mente a esa posibilidad parece que se empiezan a llover los casos y vos decís qué raro ¿no? ¿por qué todos los demonios se encuentran con este y no conmigo? ¿qué pasó? bueno porque este conmigo yo no le voy a hacer caso no sé le explicaré el evangelio y veré si el señor tiene misericordia y lo salva y listo el pollo ya está pero este otro va a hacer qué sé yo qué montones de ritos y cosas y todo falso y yo sé que estoy hablando acá y hay personas que han estado en ambientes donde esto se practica y podrían asegurar si les doy permiso de pasar acá que que es todo mentira o por lo menos es no no podemos asegurar que esas personas sean verdaderamente convertidas al señor Jesús y si ese es el caso entonces el diablo ganó digamos porque tiene uno más que va camino al infierno y ese es el punto engañar en segundo lugar en primer lugar decimos los demonios tienen poder destructivo sobre las personas en segundo lugar por supuesto Jesús y esta es la historia tiene poder liberador sobre los endemoniados dice mandaba este porque mandaba volvía el paréntesis sino del versículo 29 la primera parte porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre el señor le ordenaba que saliese pero acá hay todo como una especie de tira y afloje digamos los espíritus estos no quieren salir entonces empiezan como a dar vueltas y es muy interesante también es el único caso en toda la biblia donde Jesús conversa con demonios está conversando acá ahí están charlando digamos le dice que salga y el demonio no quiere salir dice no no pará pará no me atormentes no me saques y empieza como a negociar ¿no? verso 30 y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaba le rogaban los demonios que no los mandase ir al abismo bueno vamos a explicar esto un poquito algunos dicen también pero traído no de la biblia sino de las tradiciones judías es muy muy sugestivo que después que termina el antiguo testamento y hasta que empieza el nuevo ahí hay 400 años de diferencia ahí empiezan a desarrollarse todo un tipo de literatura judía apócrifa muchas tradiciones muchos libros falsos pseudoepigráficos que se llaman el testamento de Moisés el testamento de Salomón etcétera y ahí encontramos mucha información que nos hace saber que había una obsesión con el tema de la demonología y con otros temas pero se habla mucho de los demonios mucho en el libro de Tobías en fin en todos estos libros es muy interesante en un libro que se llama el testamento de Salomón el que tiene paciencia búsquelo están en internet todo esto está en internet lo encuentran si tiene paciencia para leer estas cosas hay un episodio en el capítulo 18 del testamento de Salomón donde supuestamente Salomón eso se llama pseudoepigráfico Salomón no escribió eso alguien lo escribió en esa época que ya Salomón estaba muerto y se lo atribuyó a Salomón para darle importancia para que alguien lo quiera leer supuestamente Salomón está hablando con demonios y habla con 36 demonios y en cada versículo cada demonio se va presentando y dice lo que él hace y en el versículo 23 se presenta el demonio décimo noveno y le dice me llamo Mardero inflijo fiebres incurables escribo mi nombre de alguna manera en las casas y me retiro inmediatamente eso es lo que él hace inflige fiebres y escribe su nombre en las casas bueno de acá hay toda una tradición supersticiosa de que saber el nombre de un demonio te da cierto poder sobre él la gente que practica exorcismos en parte del rito es bueno ¿cómo te llamás? ¿cómo te llamás? y empieza ¿cómo te llamás? decime cómo te llamás etcétera supuestamente cuando lográs sacarle el nombre lo podés doblegar bueno acá el señor le dice ¿cómo te llamás? y él los demonios estos no le dicen el nombre dicen legión legión es un número no es un nombre es el número legión usaban los romanos para los ejércitos según el tiempo de que emperador contamos eran entre 5.600 y 6.000 hombres o 5.600 hombres de a pie y y toda una caballería no sé que completaba 6.000 personas más o menos legión son 6.000 personas no estamos considerando que literalmente este hombre estaba endemoniado o poseído por 6.000 demonios pero sí miles miles de demonios y por lo menos podemos decir al menos 2.000 porque son van estos demonios y poseen 2.000 cerdos quizás el uso de la palabra legión acá lo pone Lucas bueno es lo que pasó pero lo usa para implicar otra vez una guerra espiritual porque es la palabra que usaban los romanos para los ejércitos acá el señor está en un combate digamos así entre comillas porque el señor ni hace un esfuerzo todo lo hace así porque tiene el verdadero poder con su palabra tranquilo los manda y no no hace nada ningún ejercicio nada ¿verdad? bueno es una evoca digamos así la idea de una pelea el nombre legión yo no creo y la biblia no lo indica y por eso no lo creemos que el señor quería saber el nombre para entonces conociendo el nombre lo podía dominar no necesita el señor nada de eso ni en los demás casos de exorcismo preguntó el nombre a nadie lo sacó y se acabó así que no no vemos ese patrón de ninguna forma ¿sí? y le rogaban dice el 31 que no los mandase a ir al abismo el abismo es el lugar de castigo de los espíritus malignos en griego es abusos abusos por favor no nos mandes al abismo al lugar de castigo al lugar de los muertos o al lugar de los demonios se nos dice en la biblia que hay demonios que están encarcelados en ese lugar o sea no están activos de pronto la implicación es que no nos encarceles junto con los demás demonios déjanos todavía actuar dentro del ámbito acá del mundo de este mundo físico bueno el señor parece que les concede pero es muy interesante también acá vamos aprendiendo le rogaban esto los demonios le rogaban a Jesús o sea no pueden hacer nada sin el permiso de Dios es muy interesante el señor podía y ellos lo sabían por lo visto que los podía mandar a encarcelar para siempre interesante ¿no? le rogaban me doy cuenta que me he salteado algo y vuelvo para atrás este bueno no importa ellos reconocen reconocen a Jesús como el hijo del altísimo ¿verdad? eso que estaba buscando y reconocen que el señor tiene poder para hacer con ellos lo que él quiere y entonces dice el verso 32 había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron de nuevo le rogaron que los dejase le piden permiso le están pidiendo permiso entrar en ellos y les dio permiso el señor y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó rarísimo todo esto uno dice ¿y por qué pobres cerdos? ¿no? ¿qué hicieron? si no son seres morales los animales bueno así está el relato no nos explica no nos explica la Biblia muchas cosas no explica cómo este hombre llegó a estar endemoniado no nos explica cómo salieron no dice nada acá sencillamente les dio permiso y salieron no tienen nada acá de gritos ni de atar ni desatar ni nada nada declarar nada salen los demonios y se llaman a los cerdos y los cerdos se suicidan digamos así de nuevo el poder de daño que tienen los demonios tremendo que a los cerdos pobrecitos que tienen que ver se suicidaron todos los cerdos se ahogaron los demonios no se ahogan son espíritus ¿verdad? habrán quedado sueltos haciendo otras fechorías no están no los mató a los demonios no es así bueno hay gente que lee esto hoy sobre todo con la mentalidad moderna y se escandalizan dice ¿cómo el señor? que acaso un hombre es más valioso que un cerdo bueno según la biblia sí según la biblia sí el señor vino a morir por nosotros no por los cerdos está claro que sí y esos cerdos no seamos hipócritas estaban siendo criados para ser matados y comidos o sea iban a morir de todas maneras ¿verdad? no nos estaban criando para que disfruten de la vida y salgan en familia tengan hijos que se reproduzcan no o sea esta sensibilidad media rara que hoy porque hoy está todo trastocado justamente por la falta de conocimiento de las cosas de Dios la gente es capaz de o sea es más difícil matar un perro hoy en día en nuestra ciudad que hacer un aborto sí yo lo sé yo he querido que me maten un perro que había atropellado acá en la esquina un auto y nadie lo quiso matar y al final tuvimos que pagar por una operación pobre perro quedó rengo y al final de un día lo llevaron al campo acá en la ruta 41 y se lo comieron otros perros lo mataron enseguida sí tuvo más compasión los veterinarios ninguno yo le digo dame yo le inyecto me dicen no éticamente no podemos bueno vendémelo y yo se lo inyecto está sufriendo este perro dale mirá como llora estaba todo sangrando nos ensuciamos todos los que quisimos ayudar al perro o sea yo lo quería ayudar matándolo sinceramente porque digo qué hacemos con este perro va a quedar mal para toda la vida me dijeron no hay que operarlo bueno lo operamos pero si una muchacha quiere hacer un aborto se lo hacen enseguida tremendo bueno paréntesis y bueno quedó el hombre quedó libre se fueron a los cerdos los cerdos se tiraron al mar y el señor otra vez el poder de él es sorprendente algunos dicen que Lucas acá intencionalmente va mostrando capítulo 8 de Lucas el poder de Jesús sobre la naturaleza la calma de la tempestad el poder de Jesús contra los poderes espirituales el demoniado y después va a continuar acá con una resurrección el poder contra la muerte y una sanación o sea muestra de alguna manera Lucas junta en el capítulo 8 el poder sobre todos los ámbitos digamos así en donde nosotros convivimos puede ser y dice verso 34 y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron avisos en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo esto es precioso Lucas bueno los otros evangelistas hacen lo mismo Lucas va a mostrarnos cómo cambió todo o sea el interés en definitiva no está tanto puesto en los demonios quisiéramos saber más cosas sino en el pobre muchacho que había estado un hombre que había estado endemoniado ahora está vestido antes andaba desnudo tremendo antes andaba a los gritos y estaba como sacado como decimos nosotros acá está tranquilo sentado a los pies de Jesús una actitud muy linda de humildad de pronto como después nos da saber Lucas el deseo de aprender de Jesús de verlo como agradecido de verlo como un maestro está sentado a sus pies no está corriendo como un loco de un lado al otro nadie lo tiene atado ahí está tranquilo sentado vestido ¿sí? y en su cabal juicio dice acá ya está y la gente que lo conocía lo vieron y se dieron cuenta este hombre acá no hay nada ya ya no parece un loco ya está normal ¿qué pasó? y tuvieron miedo dice estas personas y salieron como locos avisar a todos qué bárbaro qué belleza el señor ¿no? el señor esto es precioso hermanos pensemos esto está en el mismo capítulo que habla de la parábola del sembrador y habla del terreno duro donde cae la semilla y rebota y la rebata el diablo y va hablando de los cuatro tipos de terrenos la de los espinos las rocas el terreno pedregoso y el buen terreno donde el evangelio sí es recibido y uno dice bueno para qué tirar semilla en un terreno duro este no va a creer nunca y qué hermoso que en el mismo capítulo tengamos un convertido el menos pensado el que menos califica ¿no? decir este hombre no va a aceptar nunca el evangelio del señor mirá lo duro que es bueno el señor tiene poder no sólo para sacar demonios o para vencer a los demonios sino para transformar a una persona la palabra tiene poder imaginamos que le predicó el evangelio al señor jesús hablar hablado ¿no? este le habrá explicado ¿no? yo he venido a buscar a los que se han perdido tú estás perdido yo te vine a buscar a vos de hecho es lo único que hace el señor casi se mueren todos atravisando el mar de Galilea para ir a encontrar a esta persona y hablarle de Cristo porque toda la ciudad no lo quiso escuchar a Jesús y se volvió y se fue cruzó el mar de Galilea poniendo en riesgo la vida de todos sólo para encontrar a esta persona y liberarla y convertirla qué precioso Jesús tiene un poder absoluto sobre Satanás y sus demonios dice un escritor antiguo J.C. Ryle dice algo muy lindo el dominio de nuestro señor Jesucristo sobre el diablo debe ser un alegre pensamiento para todos los verdaderos cristianos sin él sin este pensamiento verdaderamente bien podríamos desesperar de la salvación sentir que siempre tenemos cerca de nosotros a un enemigo espiritual invisible trabajando día y noche para conseguir nuestra destrucción sería suficiente para destruir toda esperanza si no conociéramos a un amigo con mayúscula y protector el señor bendito sea Dios el evangelio revela a alguien así el señor Jesús es más poderoso que el hombre fuerte armado que siempre está luchando contra nuestras almas la Biblia dice que tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios pero que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo o sea yo no estoy sinceramente no estoy ni preocupado demasiado por este asunto entiendo que existe entiendo que nos puede engañar pero entiendo que el señor es el que va a hacer lo que tiene que hacer y ahí está muy lindo en Efesios hablando de toda la armadura de la fe de la cual nosotros tenemos que unirnos digamos así y si hacemos eso y buscamos al señor y buscamos estar en relación con Dios en comunión y estamos tranquilos el señor se ocupa de todo ¿verdad? es como decimos los chicos cuando juegan dicen mirá que mi papá es policía así se defiende uno más o menos en esa actitud dice bueno a los demonios yo le diría no le digo porque no hace falta pero mirá que el señor es mi salvador tranquilo no te metas conmigo el señor me está defendiendo y vivo tranquilo ni pienso ¿verdad? ni pienso pero estoy atento ¿sí? sed sobrios y velad dice la Biblia a los creyentes porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar ¿verdad? estamos atentos por supuesto bueno aquí antes de dejar esta parte y al punto 3 y ya después el 4 medio rápido hay una aparente discrepancia acá con Mateo en Mateo dice que son dos los endemoniados no uno Marcos y Lucas dicen que es uno Mateo dice que son dos ¿qué pasa ahí? ¿algo está mal? bueno creemos que había dos pero que Lucas solo quiere hablar de uno que es el único que busca seguir a Jesús evidentemente el único que se ha convertido eso es lo que me parece que es la solución es el único que se quiere quedar con Jesús y hasta no solo se sienta a sus pies sino que le pide seguir con ellos ser parte de su digamos así de su grupo junto con los apóstoles etc en tercer lugar entonces primero dijimos los demonios tienen poder destructivo sobre las personas eso es verso 26 al 29 B digamos así cuando está el paréntesis Jesús tiene poder liberador sobre los endemoniados hasta el verso 35 y lamentablemente y esto es tristísimo en esta historia el pecado tiene poder para endurecer el corazón de los hombres parece mentira esta historia sobre todo en el contexto que la leemos de lo que ya hemos venido leyendo en Lucas y siempre trato de imaginar yo cuando estudio una persona que por primera vez lee el evangelio de Lucas y en todos lados donde está Jesús le piden que se quede que se quede quédate 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 y esta gente le dice vete vete salí acá acaban de ver al hombre que era un degenerado digamos un exhibicionista un peligro para la ciudad que vivía en los sepulcros que era un paria lo acaban de ver transformado vestido no sé me lo imagino peinadito vestido ahí tranquilo y no se les ocurrió decir señor quédate vamos a buscar más como estos tenemos más a ver si los podés ayudar vení mañana no sé mañana traemos gente para que cures para que no sé no es el único loquito que tenemos acá en la en la ciudad el único trastornado nada no salí de acá andate 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 algunos especulan que eso es por la pérdida económica de los que criaban cerdos pero acá nunca se menciona eso no es el punto aparentemente la gente no está pensando uy cuánta plata perdimos haciendo los números dos mil cerdos a ver si mañana se suicidan todas las vacas y pasados no sé no no es parece el punto acá son gente dura que no quiere no quiere que Jesús esté ahí es tremendo esto verso 36 y 37 y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado la palabra acá salvado no implica necesariamente salvación de los pecados aunque está implícito acá se usa mucho en la biblia también salvado de peligro salvado de distintas cosas entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor vos decís no puede ser en el siguiente episodio que leemos acá de la hija de Jairo Jairo le dice señor por favor quedate quedate con nosotros y es a propósito son todos detalles literarios para dar interés pero acá dicen vete salí de acá y todo la multitud todos le dicen que se vaya no hay nadie ahí que diga no señor quedate por favor yo me gustaría hablar con vos yo tengo un problema también hace tiempo que no puedo dormir no sé algo me pasa ayudame señor yo quiero también que me cambie nada salí de acá salí y Jesús notablemente dice entrando en la barca se volvió o se fue otras traducciones dicen y se fue vos decís así va a terminar la historia qué barbaridad qué tristeza esta conclusión de semejante historia tan preciosa de liberación en marcado contraste con el maniático liberado la respuesta a las personas sanas trágicamente ilustra el poder del pecado sobre los perdidos este lo ciega a la verdad y les hace odiarla y rechazar toda evidencia de ella de manera obstinada se aferran a su falsa ilusión de bienestar por el amor a la iniquidad porque el amor a la iniquidad los domina Jesús había realizado un innegable milagro que claramente manifestaba su absoluto poder sobre el reino sobrenatural y que liberaba a las personas de las fuerzas del infierno qué tristeza un escritor antiguo dice qué triste comentario sobre el estado caído y no regenerado de la humanidad es este que el ser humano se sienta más a gusto con demonios que con el Cristo que tiene el poder para echar fuera demonios sin embargo a menudo esto es lo que ocurre los hombres que tratarían de ayudar a un delincuente o a un borracho o si estos resultaran incorregibles querrían a uno de ellos encarcelado y al auto internado en un hospital encuentran vergonzoso y de algún modo aterrador que el delincuente sea salvado por Cristo y convertido en un discípulo sano íntegro y regenerado tremendo uno no sabe bien no podemos no podemos especular este a mí me impresionó porque no dice acá ¿no? cómo llegó este hombre a estar como está pero hay ciertos factores que hacen que una persona llegue a estar endemoniada y eso nos habla que de pronto en esa zona se practicaba mucha idolatría de pronto era común practicar ocultismo y toda clase de cosas que era fácil que una persona quedara endemoniada dice este hombre las causas ¿cómo llegan a ser dominadas las personas por los demonios? dice en primer lugar por familiares familiares este es uno de las personas que yo conocí cuando nació sus padres se lo ofrecieron a Satanás y lo dejaron en un orfanatorio y así creció él y a medida que fue creciendo un momento de su vida ya con un poquito más de conciencia se le empezaron a aparecer demonios y a ofrecerle pactos y poderes y él los hizo y quedó endemoniado así fue como empezó todo padres que se lo regalaron en un culto satánico lo dedicaron a Satanás a su hijo tremendo parece mentira que alguien haga eso pero hay familiares a veces bueno y acá hemos hablado con algunos de ustedes vienen de trasfondos así de familiares que han practicado cosas y tarde o temprano tenés esa tendencia digamos o esas oportunidades que a otro no le pasa jamás en segundo lugar experimentación ya hablamos prácticas ocultistas del tablero cuija etcétera hay que ir a un curandero empezar a investigar uno de los que yo conocí acá en Lobos todo empezó con unos libros de metafísica empezó a leer metafísica y no sé qué y empezó a invocar demonios y le hicieron creer los demonios que eran marcianos no sé ovnis me decía él no apareció un ovni en el terreno allá por empalme y dice y yo me acerqué y bueno me abdujeron supuestamente y aparecí desnudo no sé dónde y me llevaron preso y toda una historia pero todo empezó leyendo yo quería saber ¿cómo empezaste con esto? bueno leyendo libros de metafísica ahí empecé a tener una curiosidad enorme por el mundo del más allá digamos y empecé a experimentar con médiums y todo eso él hacía la persona que le dio esos libros hacía sesiones espiritistas y así empezó y después transferencia dice me sorprendió mucho esto pero todo yo leo esto pensando en los gadarenos que estaban duros contra Jesús ¿qué pasó acá? bueno a lo mejor es toda una comunidad también que está influenciada no digo en demoniado influenciada a este demoniado lo sacaron pero de algún lado este tomó toda esta influencia en tercer lugar dice acá transferencia y les hago escuchar esto por favor la relación próxima con alguien que tenga poderes ocultos o de médium puede acabar transfiriendo esos poderes a la otra persona la imposición de manos el cogerse de la mano o el trato de un médium a una persona interesada o a un paciente pueden casar en esta última servidumbre y engaño etcétera el así llamado esto me llamó mucho la atención son experiencias de este hombre que dice que en su vida en esos 12 años estuvo en contacto con 400 endemoniados verdaderamente creyentes dijo él pero se ve que su nombre se dedicó a esto dice él el así llamado don de lenguas o el don de sanidades también se pueden transmitir por medios ocultistas aunque es posible que el ocultismo se obtenga en el ocultismo perdón aunque es posible que del ocultismo se obtengan capacidades sobrenaturales y satisfacciones personales también es lo que se obtiene también lo que es que se obtengan engaño esclavitud y alteraciones psicológicas bueno conocimos una señora hoy es una señora una mujer que nos contó ella es tucumana que estuvo estudiando psiquiatría después se convirtió y dejó pero ellos ya empezó a hacer prácticas y banal a los neuropsiquiátricos dice más de la mitad de las personas que están en los neuropsiquiátricos habían sido pentecostales dice ella nos contó en Tucumán y bueno es un paréntesis pero no hay que jugar con estas cosas la gente a veces va a esos cultos a ver qué onda mirá están sacando demonios tenés cuidado qué estás haciendo verdad a lo mejor también tu corazón se ha engañado los gadarenos estaban a tal punto endurecidos que no quisieron tener nada que ver con Jesús vos podés creer eso algo estaba mal ahí es el pecado no se engaña no se endurece demasiado qué cosa el ser humano no qué barbaridad veníamos diciendo en estos sermones acá de Lucas 8 el viento obedece a Jesús los poderes obedecen a Jesús en este caso a los espíritus los mandó a los dos mil espíritus vaya a saber cuántos los mandó a los a los cerdos y se hundieron todos todo lo creado obedece a Jesús menos los seres humanos cómo le van a decir que se vaya están ciegos están perdidos cómo vas a visitar una iglesia ponele hoy que estás acá y te vas acá y diciendo bueno sí qué sé yo qué me importa cómo cómo tenés tu corazón pensá cómo se te endureció el corazón a ese punto quién sos siempre estoy diciendo lo mismo pero es porque es lo que pienso digo cómo puede ser pensá esto no se hizo por casualidad esto de una explosión no sale eso lo que tenemos acá es increíble hace años me invitaron a dar un bueno una enseñanza en un grupo de jóvenes en Buenos Aires quise hablar de la creación de Dios como el creador en contra de la evolución y bueno el almuerzo era sándwiches así que improvisé justo después del almuerzo improvisé pedí que me traigan una bandeja dos pedazos de pan y una feta de queso y una de jamón y desafía a los chicos bueno a ver quién tirando así tres veces para arriba los dos panes el queso y el jamón cuatro elementos quién puede armar un sándwich quién puede armar un sándwich nadie y vinieron empezaron a pavear con el sándwich ahí nunca se armó el sándwich quién puede creer de verdad quién puede creer que todo esto que nosotros vemos se hizo por una explosión es una locura eso es una negación intencional de Dios porque no querés que exista Dios como los budistas que quieren un Dios que no les pide cuentas no querés querés un Dios que vos puedas controlar que no te moleste que no se meta en tu vida privada que te deje en paz y vos hagas lo que se te antoje y nadie te diga eso es pecado no es pecado eso es dureza del corazón eso es tremendo pero no va a funcionar porque tarde o temprano todos los seres humanos nos vamos a encontrar con Dios dice la Biblia está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio todos nosotros vamos a estar frente a Dios nuestro creador y vamos a tener que dar cuentas y entre ese dar cuentas vas a dar cuentas de un día de haber estado acá sentado escuchando y aún así yéndote sin dejar cabida en tu vida al Señor Jesús qué barbaridad es porque el pecado te ha endurecido no puede ser tenemos todos que humillarnos delante del Señor y pedirle que se quede con nosotros y creer que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos y acá dice entonces Jesús se fue y Lucas hace esto si fuera una película estaría bárbaro es como un efecto especial digamos dice acá que se fue dice Lucas se fue pero resulta que todavía no se fue según lo que explica Lucas Lucas quiere recortar y dejar para el final algo positivo porque si terminara toda esta historia con el Señor Jesús se fue nos ponemos todos a llorar decir no puede ser nunca volvió Jesús a esa zona la única vez que la visitó y solo una persona escuchó y recibió el Evangelio los demás dijeron salí de acá tómatelas y entonces Lucas hace esto hermoso en el verso 38 y 39 yo digo en cuarto lugar no solo los demonios tienen poder destructivo sobre las personas no solo Jesús tiene poder liberador sobre los endemoniados no solo el pecado tiene poder para endurecer el corazón de los hombres sino también el Evangelio el mensaje de Jesús tiene poder para convertir corazones endurecidos porque dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él que lindo la gente le dice salí acá y él le dice señor por favor ya te vas no te vayas bueno si te vas dejame estar con vos me quiero y con vos quiero ser parte de tu grupo que te siga a todos lados yo si quiero que estés conmigo pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa él no tenía casa se acuerdan ahora si tiene casa ya lo van a recibir en su familia la habrán echado vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo acá todavía es muy pronto en el Evangelio para decir que Jesús está implicando que este hombre debe entender que Jesús es Dios o sea Jesús lo convirtió Jesús lo liberó pero acá dice las cosas que Dios ha hecho contigo la idea es que Jesús fue un instrumento que Dios usó y él se fue le hizo caso a Jesús dice publicando por toda la ciudad la palabra publicando ahí es predicando asombroso porque el Señor le dice anda y contá y este está como una persona con su primer amor así nos ha pasado a muchos cuando Dios nos convirtió no es contar no voy a predicar a todo el mundo acá dice y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él noten que le dice que cuente lo que Dios ha hecho con él dice el Señor y él va y cuenta lo que Jesús hizo con él interesante Marcos dice que se fue por todo Decapolis que es una área enorme es toda esa zona del otro lado Decapolis significa 10 ciudades él se fue por todas las 10 ciudades hablando de Jesús y ese es el caso y lo es porque lo dice el Evangelio este fue el primer misionero a los gentiles antes que el apóstol Pablo tremendo qué lindo final porque uno dice bueno pero Jesús no le hagas caso a la gente dice que te vaya no te vaya quedate si tu palabra puede convertir a los más duros esta gente está endurecida quedate bueno el Señor se va pero les deja un testigo un misionero que había sido endemoniado antes y nos muestra la actitud cuando una persona dice el Señor en otra parte el que más se le perdona más ama este hombre está prendido a fuego por Jesús y empieza no a solo hablarle a sus padres a los de su casa sino a toda la ciudad dice acá y esto es maravilloso y es un saben que esto es una es un patrón en la Biblia nosotros cuando el Señor nos convierte automáticamente por supuesto nuestros pecados son perdonados somos librados de muchísimas cosas pero también Dios nos pone en el corazón un fuego por hablar de Él eso es el patrón en la Biblia no es la excepción todos los que estamos acá si algún día Dios nos convirtió deberíamos estar hablándole a otros sobre lo que Jesús ha hecho con nosotros deberíamos explicar el Evangelio a lo demás es precioso es precioso de pensar el pecado nos endurece a todos los seres humanos pero el Evangelio tiene poder para convertir a una de las personas más endurecidas y este es el caso el peor de toda la ciudad el candidato menos pensado para ser convertido es el peor de todos porque el Señor vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido y nosotros estamos perdidos sin el Señor termino con esto hay un librito muy lindo de C.S. Lewis hoy empecé hablando de Chesterton que fue el hombre que Lewis era profesor en Oxford de literatura medieval él escribió las crónicas de Narnia entre otros libros a propósito entre paréntesis C.S. Lewis tiene un libro que es genial que se llama cartas de un diablo a su sobrino en español se llama así está buenísimo si lo consiguen le danlo son los consejos que le da un diablo experimentado a un novato de las cosas que no debe hacer está muy bueno hablando de esta capacidad de engañar que tienen los demonios pero este es un demonio ingenuo y tiene que aprender cómo engañar bien sobre todo a los creyentes distrayéndolos de las cosas importantes una de ellas es hablar del evangelio bueno C.S. Lewis tiene un libro que se llama es una autobiografía se llama en español sorprendido por el gozo y habla de cómo él se convirtió siendo un erudito en una universidad y entonces se explica él y lo que voy a leer es entre comillas lo que él dice cómo era él antes de convertirse en un cristiano y dice mi condición antes de ser convertido era un zoológico de lujuria un manicomio de ambiciones una guardería de temores una harén de odios mimados mi nombre era legión dice C.S. Lewis tremendo bueno el evangelio cambió eso el evangelio tiene el poder de transformar personas nunca digas no a este no le voy a hablar no va a creer el señor tiene el poder está implícito en ese evangelio que es esa espada de dos filos que penetra ¿verdad? esa es una gran lección de esta historia una gran lección a pesar de que la tierra que cae entre en la tierra dura la semilla que cae en tierra dura por lo general no va a germinar a veces germina porque el señor lo quiere hacer ¿verdad? y no digamos nunca a este no le voy a hablar a este no, a mi papá no va a creer o tal persona no va a creer no, háblale por favor háblale como dice acá andá y contá las cosas que Dios ha hecho con vos hagámoslo ¿sí? le damos gracias señor por tu palabra que es preciosa para nuestra alma gracias porque si hay una realidad que nos está rodeando pero que es invisible y para nosotros incapaz incapaces de dominarla de controlarla porque los demonios son mucho más poderosos que nosotros tienen mucha más experiencia como vemos acá tienen un poder sobrenatural nosotros no podríamos señor hacer nada con ellos perderíamos siempre pero te damos gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y como tú dices ya en primera Juan el maligno no nos toca porque tú nos estás protegiendo señor porque también hay ángeles no caídos que están a nuestro servicio porque tú los has enviado para protegernos y gracias señor que podemos vivir sin preocuparnos por esos asuntos porque tú los tú los controlas y nosotros podemos dedicarnos amarte a ti amar al prójimo edificar tu reino con lo que hablamos gracias señor gracias porque toda esta historia nos da esperanza para gente que está perdida en vicios en adicciones que están atrapadas por el mismo demonio señor en cosas que no pueden soportar y nosotros hablando de ti de tu evangelio podemos ser instrumentos para liberarlos señor ayúdanos señor quisiéramos ver te ruego muchas más casos así entre nosotros librados de de tanto daño señor gente que está desesperada perdida por favor señor que ayúdanos a despabilarnos a no conformarnos con este grupo tan hermoso que nos ha regalado aquí ayúdanos a buscar nosotros en tu nombre lo que se ha perdido señor por favor te lo rogamos en el nombre de Jesús amén amén